La Academia ODS-IV busca fortalecer las capacidades de funcionarios y funcionarias, equipos técnicos, a cargo de áreas y temas estratégicos del derecho a la educación. Nueve países. 27 áreas de los nueve ministerios de educación. 150 personas participantes entre funcionarios, equipos técnicos y parlamentarios de los nueve países. La Academia nos ha permitido conocer muchos esfuerzos que se están haciendo en los diferentes países. Las vivencias con los ponentes nos han permitido pensar en nuevas iniciativas a implementar y a tomar nuevas decisiones. 24 encuentros con especialistas e intercambio entre pares conformaron una comunidad de práctica. 60 especialistas invitados. Una plataforma de intercambio y repositorio de materiales. La Academia nos ha brindado herramientas significativas y que hemos trabajado con compañeros. Ha sido beneficioso para la reflexión interna para el diseño curricular. Por lo que la violencia nos ha brindado herramientas.